Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por seguir aquí. Este es el espacio de Vicky en Semana. Y esta semana precisamente el presidente Gustavo Petro tomó una polémica decisión al llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarres. Esto argumentando, según él, una ola de violencia por parte de ese país en la zona de Gaza. Lo que ha dicho el presidente es que si Israel no detiene lo que él llama una masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Opiniones diferentes frente a este anuncio. Por eso saludamos al doctor Julio Londoño, ex canciller de Colombia. Doctor Londoño, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos sus televidentes. Para entender un poco este tema, ¿qué significa que el presidente haya tomado la decisión de llamar a consultas a la embajadora? Bueno, es una actitud que toman algunos gobiernos en un momento determinado cuando hay diferencias fundamentales de criterio o de posiciones frente a otro país. No es exactamente el rompimiento de relaciones, sino el llamamiento a consultas que tiene más bien un carácter simbólico. Es decir, de una protesta, de un rechazo a la actitud de un país frente a determinado tema. Usted lo ha explicado muy bien, no es el rompimiento de las relaciones, pero muchos podrían decir, pero podría ser como la cuota inicial que ojalá eso no se dé. Es posible. No sabemos todavía exactamente cuál va a ser la decisión final de Israel sobre el particular. Como usted ha visto, el gobierno de Israel, el presidente de Israel ha expresado en varias oportunidades su rechazo, sus críticas a que muchos estados no se han unido a los ataques, a la censura contra el grupo Hamas, no obstante las acciones que está llevando o que llevó a efecto en territorio israelí. Doctor Londoño, es un gusto saludarlo. Y con lo que usted está diciendo, como ese llamado a consultas es algo simbólico, ¿Israel no podría hacer lo propio, también llamar a su embajador y esta ser la primera cuota para ese rompimiento de relaciones? Es decir, como es un acto simbólico, ¿había necesidad de hacerlo en medio de toda la tensión que existe? Bueno, algunos estados han tomado esa decisión o se han expresado censurando la actitud de Israel. Yo tengo la impresión personal y naturalmente muy personal que el gobierno de Israel cayó en una trampa. Cayó en una trampa porque la acción de 20 mil hombres y tanques y los bombardeos que está haciendo en la franja de Gaza son sumamente serios. Es evidente, seguramente, que en los campos de refugiados que ha bombardeado haya jefes dirigentes de Hamas. Eso es evidente, pero Hamas sabía muy bien que esa podría ser la reacción de Israel y se está presentando, como ustedes han visto en el mundo entero, una reacción por parte de muchos países, organizaciones, ONGs de derechos humanos sobre la acción de Israel. Entonces, no sabemos cuál va a ser el epílogo de esto, pero es evidente que en este momento, no obstante que fue la acción de un grupo terrorista como es Hamas contra Israel, Israel está sufriendo una afectación muy seria con respecto a su imagen ante la comunidad internacional. Usted que es un experto en el tema, doctor Londoño, e insisto, ojalá ese escenario no se dé. Me refiero al rompimiento de las relaciones con Israel por parte del gobierno colombiano. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Qué consecuencias podría tener esto, doctor Londoño? Yo no creo que haya un rompimiento de relaciones. Yo creo que la posición que el presidente ha expresado, entre otras cosas, los adjetivos que ha utilizado, que son bastante complicados, dirigidos directamente a Netanyahu, son una evidencia del rechazo por parte de él y el gobierno de Colombia frente a la acción que se está presentando. Pero es difícil anticipar exactamente lo que podría suceder. De todas maneras, yo espero que eso no se dé. Se sabe cuál es la posición del presidente de la República sobre el particular y yo creo que eso es suficiente. Y como se conoce la postura del presidente Petro, ¿usted cree, doctor Londoño, que tal vez le van a pasar una cuenta de cobro a la embajadora Manjarrés por haber dado esas declaraciones cuando inició la guerra? Porque ella se mostró solidaria, por supuesto, con lo que estaba pasando con Israel y condenó el ataque terrorista de jamás. Es una postura totalmente diferente a la que ha tenido el presidente Petro. ¿Cree que le van a cobrar eso al embajador? No creo. La embajadora Manjarrés es una embajadora de carrera. Tiene mucha experiencia. De las pocas que hay en este gobierno, ¿no? Con mucha experiencia y de carrera. Así es. Yo la conozco mucho. Es una persona muy competente, muy hábil y reaccionó como tenía que reaccionar inicialmente. Que fue una situación que tomó al mundo por sorpresa y tomó a los israelíes por sorpresa. Entonces, las declaraciones que ella dio fueron perfectamente armónicas por la situación que estaba presentando en un momento determinado. Ya después, la situación ha tenido otra, unos cambios especiales. Hubo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, un poco extenso, pero muy adecuado, digamos, al lenguaje diplomático, por decirlo de alguna forma. Y yo no creo que ella pueda, en un momento determinado, hubiera podido hacer algo diferente que cumplir con su deber en ese sentido. Doctor Londoño, quiero aprovecharlo porque se acaba de conocer una noticia y es que Israel acaba de rechazar cualquier tregua en Gaza hasta que jamás libere a los rehenes. Y esto, pues, definitivamente aumenta las tensiones allí en el Medio Oriente. ¿Qué opina usted? Yo creo que es un círculo vicioso, porque jamás no va a soltar los rehenes hasta que Israel no suspenda, por lo menos temporalmente, las operaciones militares. Unos dicen que primero se tienen que soltar a los rehenes y luego se puede hablar de cualquier cese al fuego. Eso es un círculo vicioso. Yo dudo mucho que jamás dé un paso de esas características, porque él sabe que tiene perfectamente, bajo su control, los 240 secuestrados que tiene. Y obviamente es una pieza fundamental en todo este proceso. Y sobre todo, doctor Londoño, es que lo hemos explicado en varias entrevistas con usted, mejor usted lo ha explicado. Y es que acá estamos hablando de un ataque de un grupo terrorista a Israel. Israel responde a este grupo terrorista, no es a los civiles y a la gente palestina. Lo que pasa es que el grupo terrorista está metido en medio de la población civil y esta gente está muy bien armada. Toda la plata que reciben de Qatar y todas las ayudas que han tenido es para hacer esos túneles y comprar armamento y todo. O sea, no es en contra del pueblo palestino. Sin duda. Yo creo que es muy importante hacer esa diferencia. Desafortunadamente es el pueblo palestino el que está recibiendo el impacto, porque de los muertos en los campos de refugiados, etcétera, y de todos los muertos que hay en la Franja de Gaza, no todos son del grupo de jamás, naturalmente, de ninguna manera. No ha sido una cosa selectiva porque es muy difícil poderlo hacer. Pero el pueblo palestino ha sufrido y está sufriendo realmente los embates de un conflicto en que él se siente un poco marginado, sin posibilidad de acción, pero han muerto muchos palestinos y eso también va a afectar el contexto del conflicto árabe-israelí. Doctor Londoño, ya prácticamente se está cumpliendo un mes, imagínese usted, ya un mes después de este ataque terrorista de jamás precisamente allá en Israel, donde asesinaron de una manera brutal y cruelmente a muchas personas, niños, mujeres, ancianos, civiles, que no estaban armados, por decirlo de alguna manera. Doctor Londoño, usted ya que ha seguido día a día todo lo que está sucediendo allá, ¿cuál es su radiografía frente a estos hechos? Primero, como lo hemos comentado, creo que Israel falló. Los servicios de inteligencia israelí famosos en el mundo, su condición de ser un estado invencible con un ejército muy especial, se ha venido abajo. Eso lo ha afectado gravemente. Naturalmente vendrán más adelante los juicios sobre el particular, pero ahí hubo un error y ha perdido, a mi juicio, Israel, credibilidad, como la gran potencia invencible que todo el mundo creía que había. De otra parte, se está llevando precisamente a una situación muy complicada que es de colocar a Israel en una condición muy complicada en el mundo, porque eso es lo que se está viendo, eso es lo que se está sintiendo. Fíjese usted que se están presentando diferencias, no solamente de opinión por parte de los estados en sí mismos, sino dentro de los mismos países, incluyendo en los Estados Unidos. El Partido Demócrata está dividido sobre la acción que se debe seguir en un momento determinado frente a Israel. Entonces, hay una situación complicada. Yo creo que esto ha sido, no sabemos cuál va a ser el epílogo de esta situación. En el fondo de esto, como tercero en discordia, sin hacer nada, escondido, está Irán. Irán, que es el que está impulsando todos los grupos. Hezbollah, que está en la frontera entre Israel y el Líbano, por una parte, y Jamás, naturalmente, está Israel afectado por esa acción de Irán. Irán coincide con Israel en el sentido, perdón, Irán coincide con Jamás en el sentido de que Israel no debe ser un estado y que no tiene derecho a ser un estado independiente. Hay una coincidencia evidente en eso. Entonces, Irán también tiene que cuidarse un poco, porque no creo que le convenga que en este momento haya un conflicto generalizado en la región. Irán también podría ser perjudicado, a pesar de que está moviendo los hilos en la retaguardia. Y lo peor o lo preocupante, doctor Londoño, es que siempre los civiles están en la mitad de estos conflictos, de estas guerras. Por ejemplo, en Palestina dicen, es que Jamás está luchando por los palestinos. Y uno ve y tienen todos esos túneles y todo con aire acondicionado para que puedan estar bien. Y los únicos que entran ahí son los combatientes. La gente que supuestamente defienden se queda afuera y es la que muere en medio de esa confrontación que se está presentando. Doctor Londoño, ¿cuánto puede durar esta guerra? Fíjese usted que cuando empezamos a hablar de Rusia y Ucrania, cuando empezó también este conflicto, se fue postergando todo en el tiempo. De hecho, ya poco se habla de eso. Ahora ya con lo que está pasando en Medio Oriente, pues ni se diga cuánto puede durar esta guerra. No se sabe. Yo no sé siquiera. Y yo nadie lo puede decir si jamás va a ser totalmente derrotado. Bueno, eso no lo sabemos. Es un grupo terrorista, es un grupo que se esconde, que se mezcla con la población. Y no sabemos si ese objetivo lo logra Israel. Primer punto. Segundo, nadie sabe qué es lo que tiene pensado Israel sobre el futuro de la franja de Gaza. ¿Qué va a pasar con la franja de Gaza? ¿La va a ocupar? ¿No la va a ocupar? ¿Qué régimen le va a dar? ¿Cuál va a ser la situación que se va a dar en la franja de Gaza? ¿Podrá invitar a la autoridad palestina para que esté presente en la franja de Gaza y no solamente en Cisbordania? No sabemos cuál es la estrategia que tiene figado Israel. Y ni siquiera sabemos si el grupo jamás definitivamente podrá ser derrotado por Israel, no obstante el poderío que tiene. ¿Qué significa, doctor Londoño, que Estados Unidos, y en particular el secretario de Estado, Anthony Blinken, que ha estado en Tel Aviv y dice que su gobierno hará todo lo posible para rescatar a todos los rehenes que entiendo son 240, 242 que están en manos de este grupo terrorista jamás? Pues, se supone que los Estados Unidos deben estar realizando conjuntamente con Israel operaciones de inteligencia. Israel es especialista precisamente en ese tipo de acciones. Se debe recordar varias acciones que Israel ha realizado de ese tipo, de rescatar rehenes, pero no sabemos exactamente cuáles son las acciones que están tomando por parte de jamás en ese sentido. Los rehenes que han sido liberados han señalado que cada rehén tiene por lo menos dos miembros de jamás custodiándolos y al lado de ellos. Entonces, yo no dudo, no dudo que en un momento determinado, en caso de una acción colectiva en masa por parte de Israel, por los Estados Unidos o sin ella, estos señores de jamás fusilan o asesinan a los rehenes que tienen. Si pudieron llegar a un campo de música donde estaban un poco de muchachos bailando y oyendo música, yo creo que no les falta sangre fría para asesinar a todos y cada uno de los 240 rehenes, que sería muy complicado en un momento determinado y se generaría una reacción en muchos círculos y en muchos países. ¿Qué va a pasar con Rusia, doctor Londoño? Mire usted, así como Jairo pregunta por Estados Unidos, que es un país determinante en esto que está ocurriendo, pues Rusia también es muy importante. ¿Qué va a pasar con este país? Yo creo que por una parte a Rusia le ha convenido el conflicto porque el mismo presidente Zelensky está diciendo que lo han abandonado, que todo el mundo está pendiente ahora del Medio Oriente y se les ha olvidado la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso por una parte. Por la otra, yo creo que Putin tratará en alguna forma en un momento determinado de constituirse en un mediador, en un gestor de paz, de buenos oficios. Entonces, es dudoso que lo logra en este momento, pero podría ser. Tengan en cuenta que las relaciones entre Rusia y Israel no han sido malas en general. Es más, Netanyahu ha tenido contacto telefónico con Putin. Naturalmente, gracias. 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 Señor Londoño, ¿Nos escucha? A ver, sí. Está congelada la imagen. Porque, Diego, pues prácticamente como estábamos hablando, se está cumpliendo un mes. No, desafortunadamente se le ha dañado la comunicación. Pero bueno, ahí está el balance de un experto, Diego. Claro, es que hay muchos problemas con el Internet, Jairo, porque está lloviendo durísimo. De hecho, yo creo que se escuchó el treno que acabó de sonar y eso hace que, por supuesto, fallen las conexiones a Internet. Pero está claro el balance, Jairo. El próximo 7 de noviembre se cumple el primer mes desde ese ataque terrorista de Hamas a Israel. Ya se cumple un mes y como nos estaba contando Julio Londoño, pues habrá que esperar cuánto dura. Este conflicto lleva años, décadas. Lo que pasa es que llevan un mes en constante enfrentamiento, en constante guerra. Así es. Pues bueno, desafortunadamente se nos halla... Ah, creo que ahí regresó. Doctor Londoño, ¿nos escucha? Es que está fallando la comunicación. No, ahí se nos dañó. Bueno, desafortunadamente vamos a volver luego con él, tan pronto podamos, con una comunicación. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Siga el minuto a minuto de todo lo que está sucediendo precisamente aquí en Colombia y, por supuesto, lo de Israel. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Semana. Gracias. 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 Gracias.